Música Tú me dices que este amor que no te importa Y vas haciendo que no valgo nada No olvidas que juraste amor eterno Cuando en mis brazos te dice mujer No estás arrepentida de querer No te lamentas este querer Yo sé que no serás feliz con nadie Y arrepentida Vas a volver, vas a querer regresar Vas a llorar este amor Te dime perdón, vas a sufrirme el corazón Vas a querer regresar, vas a llorar este amor Te dime perdón, vas a sufrirme el corazón Y dices que este amor que no te importa Y vas haciendo que no valgo nada No olvidas que juraste amor eterno Cuando en mis brazos te dice mujer No estás arrepentida de querer No te lamentas este querer Yo sé que no serás feliz con nadie Y arrepentida Vas a volver, vas a querer regresar Vas a llorar este amor Vas a pedirme el perdón, vas a sufrirme el corazón Vas a querer regresar Vas a querer regresar, vas a llorar este amor Vas a pedirme el perdón, vas a sufrirme el corazón Y te lamento haberme conocido Y te lamento haberme conocido Brindame tu cariño, maldices tu destino Y te maldices, la voz en que me viste El día que me besaste, la noche que me viste Vas a querer regresar, vas a llorar este amor Vas a pedirme el perdón, vas a sufrirme el corazón Vas a querer regresar, vas a querer regresar Vas a querer regresar, vas a llorar este amor Vas a pedirme el perdón, vas a sufrirme el corazón Lo séries de los sueños Baila va en boca en boca en boca en boca en boca ¿Verdón? ¡Gracias!